Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Barreto. Y el día de hoy, como lo vieron en el título, estaremos hablando sobre el salario mínimo aquí en Brasil para este año 2023. Ya que el nuevo presidente de la República de Brasil anunció un reajuste del salario mínimo para el mes de mayo, como lo hacen en muchos de los países de Latinoamérica. Y pues aquí les vengo a decir, tengo mi borrador aquí para no perderme de nada. El salario mínimo en Brasil, antiguamente, o cuando comenzó el año 2023, fue establecido en 1302 reales. En aquel tiempo, en enero, era un aproximado de unos 240 dólares. Ahora, para este mes de mayo, a partir del primero de mayo exactamente, el presidente de la República, Lula da Silva, anunció un nuevo reajuste al salario mínimo de un total de 1.320 reales. O sea, aumentó unos 18 reales por mes, lo que equivale aproximadamente, actualmente, a 265 dólares mensuales. Esto digo aproximadamente porque el dólar aquí en Brasil varía mucho día por día. Actualmente, hoy 11 de mayo, el dólar, un dólar está por 4.98 reales por cada dólar. Siempre tiende a variar, lo más común es que se encuentre entre 5.80 reales por dólar a 5.10 reales por dólar. Ahora, como está en 4.98, podemos decir que está abajo de lo que sería el precio promedio del dólar. Así que es una gran oportunidad también de comprar dólar, ya que mi predicción es de que para los meses de octubre, noviembre y diciembre, el dólar suba. Para algunos estados de Brasil, sobre todo hacia el sur de Brasil, el salario mínimo no es el mismo que el que impone el gobierno de Brasil. Es un poco más. Por ejemplo, en los estados de Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná, esos estados, el salario mínimo está entre los 1.420 reales hasta puede una persona ganar unos 1.820 reales. Ese sería, como decir, el promedio de 1.400 a 1.800. Pero, en mi experiencia, yo que estoy en el sur de Brasil, les puedo decir que la mayoría de estas empresas están pagando actualmente un salario mínimo de 1.750 reales por mes. 1.750 reales por mes es un poco más de 300 dólares mensual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede vivir bien con 300 dólares al mes? ¿Estás en otro país donde ganas más que esto? Déjalo en los comentarios y estaré subiendo más videos hablando sobre la calidad de vida, el costo de vida, los salarios mínimos y los precios aquí de Brasil. Ya que mi meta con estos videos es ayudar a emigrantes a que puedan conocer un poco más del país para aquellos que quieran venir a vivir, a venir a trabajar a Brasil. Pues tengan conocimiento y tengan las cosas claras y lleguen con una base de lo que se van a encontrar por el camino. Sin más nada que decirle, gracias por asistir hasta el final y hasta un próximo video. ¡Chao!